Bienvenidos a La Voz del 21. Como siempre nosotros los invitamos a suscribirse a nuestra edición impresa a través de peruquiosco.p. Como lo puede hacer, por 20 soles mensuales usted puede gozar de toda nuestra edición impresa suscribiéndose a peru21.p. Hoy día queremos conversar acerca de algo que es muy importante. La pandemia del nuevo coronavirus nos ha tomado a todos obviamente por sorpresa y muchos antes de que venga la pandemia priorizábamos una deliciosa pizza o una rica hamburguesa con papas fritas antes de un plato con minestras y verduras. Hoy es una prioridad tener mejor alimentación, elevar en especial nuestro sistema inmune y mucho más para aquellos que hoy día son pacientes de COVID-19. Hoy vamos a conversar de este tema y tenemos un invitado especial. Agradecemos su presencia y es el médico cirujano y especialista en medicina nutricional, José Luis Pérez Alvela. Él nos va a dar los consejos para alimentar más para aquellos pacientes que sufren COVID-19. Doctor, bienvenido al programa y lo primero que quisiéramos que nos explique es cómo funciona nuestro sistema inmune y qué tan importante es que se encuentre en óptimas condiciones. Muchas gracias por la confianza a Perú 21. A ver, siempre se dijo que el microbio, o sea, el bicho, virus, bacteria, parásitos, es casi nada, porque el terreno, o sea, el cuerpo humano, el terreno lo es todo. Miren esto. Si yo dejo suciedad, dejo miel, azúcar en una alfombra, en dos días que no lo limpio aparecen cucarachas, hormigas, de todo, moscas, ¿sí? Entonces es un principio básico. ¿Quiénes son los que sucumen ante un virus? Es cuando hay predisposición, ¿ya? Predisposición cuando hay falta de buena circulación, buena evacuación, algo simple. Cumplir con ese lema antiguo de la medicina oriental, es decir, la nutrición es previda, la eliminación es vida. Cuando la gente está cargada de rencores, genera más temores. Cuando la gente tiene una poca eliminación, o sea, nunca suda, tiene estreñimiento crónico, se automedica, o sea, el cuerpo está atascado de toxicidad. Entonces es mucho más fácil que sucumba ante cualquier ataque viral, porque el cuerpo tiene un equipo completo. Estamos equipadísimos. Un sistema inmunitario notable, ¿ya? El sistema de fagocitosis es de los macrófagos. Tenemos la NKC, las células asesinas de todo lo malo que entra al cuerpo. Pero necesitamos, pues, respetar la ley de la salud. Una ley de la salud que se viola con mucha facilidad es la ley del sueño. Baja la defensa. Vemos ahorita cuánta gente está trasnochando, come, que te come hasta tarde. Ah, no lo mató el virus, pues lo puede matar, ¿qué cosa? Una crisis hipertensiva, o un coma diabético, o un infarto amniocardio. Entonces, la ley del sueño. Entonces vemos que en los últimos tiempos la gente abusa de la luz eléctrica, luz refinada, que te puede convertir en un finado. La gente come sin hambre, confunde hambre con apetito. La gente, la misma ansiedad. Entonces, todo eso predispone a que se desencaene ante un ataque de un microorganismo. El cuerpo está medio adormecido, porque se automedica con relajantes, tranquilizantes. Ya la gente, de pronto, tiene una irritabilidad, que eso es lo que más baja la inmunidad. Igual, cuando falta calidad de sueño y la gente se irrita, la defensa es al suelo. Cuando el que tiene odios y rencores, la defensa es al suelo. ¿Por qué creen que a los dementes, oye, están sanos, nada les pasa? ¿Por qué será? ¿Tienen odio? ¿Tienen rencores? No. Viven el presente. Viven el presente. Recuerdo Fernando Maestre, tremendo psiquiatra de RPP, mi amigo, me entrevistó, yo era 25 años. Me decía, José Luis, las emociones influyen en la inmunidad. Es importantísimo. Ahora hay el efecto nocebo, así como el efecto placebo cura. La gente anda muy nerviosa con las noticias de noticias, que los virus, que murieron, que muertes. Eso es peligrosísimo, el efecto nocebo. Entonces, mi mensaje para, y gracias por la entrevista, termino esta primera parte. Hay que revisar a Bruce Lipton. Bruce Lipton, justo en Panamericana, este sábado a las siete va a salir. Bruce Lipton es un genio neurocientífico. Él está dando informe, Bruce Lipton, que escribió La Biología de la Creencia, un bestseller. Dice, ese efecto nocebo, mucho cuidado. Estamos en una ya séptima etapa del planeta Tierra que se autodestruye. Entonces, esta pandemia es resultado de violaciones de la ley. ¿De dónde viene? Del murciélago. O sea, eso solo habitó este virus nocivo, bravo, en el animal. Entonces, tenemos que hacer una reingeniería de la nutrición. Y de eso vamos a hablar a continuación. Tenemos que mejorar la calidad de la dieta. La gasolina mejoró en el 90, 90, 98. Permítame hacer la pregunta para ir. Permítame hacer esa pregunta para ir justamente a ese tema. Y nosotros hemos conversado con varios médicos y hemos conversado con un médico del hospital Rebagliati que atiende a los pacientes de COVID. Y él nos asegura que tras el tratamiento, el paciente queda con un 40% menos de masa corporal. Pierde muchísimo y su sistema inmune termina muy, muy bajo, ¿no? Después de todo el tratamiento, cuando éste lo logra superar. Entonces, nosotros quisiéramos, porque hay un grupo muy grande de pacientes que están en sus casas, ¿no? No han ido al hospital, están haciendo la enfermedad en casa. Quisiéramos que ahí nos refuerce la alimentación. ¿Cómo nosotros nos podemos alimentar bien y reforzar nuestro sistema inmune cuando estamos haciendo el COVID en casa, cuando nuestro tratamiento está en casa? Mira, hay gasolineras por todos lados. Hay carros por todos lados. Por eso que ahí estaba enfocando ese tema para que entiendan, por el amor de Dios. Solo había gasolina 84 y petróleo. Después apareció la gasolina 90. Pero ahora hay 95, 97, 98. En Japón hay 105. ¿Por qué? Porque los carros son más finos, son muy rápidos a siete cambios. Entonces, la gente viviendo en una etapa de tanta rapidez, donde el día tiene solo 16 horas, sigue comiendo comida antigua. Comía cuando había televisión blanco y negro. Ahora hay computadoras. Pero la gente sigue como cuando había máquinas de escribir. La gente come mal. Y somos un país con gran cantidad de nutrientes que elevan la inmunidad. ¿Cuáles son? Lo que más se exporta. Algarrobo, se exporta toneladas, eleva la inmunidad. Las castañas, tiene selenio, que es antitumor, protege del cáncer de mama y de próstata. Se exporta toneladas de madre de Dios. Los dátiles de Ica y de magnesio, que es el mayor antiviral de la historia. Pero poco se habla. Porque el magnesio se concentra dentro de la célula y los virus solo se replican intracelularmente. Se exporta dátiles de Ica. Se exporta toneladas de quinoa. En Alemania que ha superado rápido este problema. Come en quinoa en toda forma, todos los días. Acá no. A veces el alimento más perfecto de la tierra. Pero exporta. Igual la kiwicha. Exportamos algas, que es el poderoso antiviral porque tiene mil veces más yodo que el pescado. Tiene minerales. Tiene todo. Tiene la energía solar. Pero es el país más rico en el mundo o uno de los más ricos en producción de algas. Ningún país tiene tantos peces porque tenemos las mejores algas del mundo. Las anchovetas se exportan toneladas como harina porque tenemos el mejor mar del mundo. Y acá las algas, ahí están amontonadas. El coche ayudo ni lo mira. Se exporta el 85% a China y a Chile. El poderoso antiviral, las algas. Pero no, la gente, hay falta de cultura nutricional. Entonces, ¿qué más exportamos? Exportamos cantidad de pecanas que tienen proteínas. Porque las inmunoglobulinas son proteínas. Por favor. La gente, los hongos, tenemos cantidad de hongos que se... Ahora, el limón, otro poderoso antiviral que hay que licuarlo con hierbabuena. Esa limonada ayuda muchísimo. Todo lo que ayuda al hígado eleva la inmunidad porque el hígado es el laboratorio. ¿Ya? Por favor. Es fundamental los inmunoglobulinas. Entonces, ese laurel, por ejemplo, así como los limones, el mejor limón del mundo. Porque en otros países son limones grandotes. Por eso tenemos el mejor ceviche del mundo. Un ceviche de champiñones porque tenemos... Pero la gente todo lo exportamos. Ese frijol, y con esto termino esta primera parte. Hay un frijol que yo lo saco todo hace 40 años que hablo de esto. Está en el mercado de Miami. Madre en Perú. El mejor frijol del mundo. Que combate la anemia. Tiene hierro asimilable. Que es anti cáncer porque tiene magnesio por toneladas. Que lo come la cabra que nunca tiene cáncer. Frijol chivatito porque la cabra lo coge. ¿Pero sabe cómo se llama? Cajanus Cajan. Investiga. Haz un informe sobre eso, por favor. Te lo pido. Perú 21 que está ahí investigando todo. Ese frijolito es anti-infeccioso. Es de arbolito. Se llama gandulia. Perú exporta toneladas. Eso crece en todo el norte, toda la selva. Es un arbolito. Le llaman frijol mantecoso. La única manestra que carece de ácido cianídrico. Se asimila. Es riquísimo. Viene con su propia grasa. Le llaman frijol mantecoso. Frejol palo porque es árbol. No es rastrera. Y eso. Porque hay una liga final porque se asimila rápido. Y bueno. Este puede estar funcionando todo lo que Perú exporta. Y acá anemia de nutrición. Malnutrición. Porque la gente que come mal, que come tanta carne, se va a enfermar. Porque la carne te lleva a comer tanta azúcar y es lo que más baja la defensa es el azúcar. La carne da mucha sed. La gente comienza a tomar gaseosa con azúcar o comienza a comer muchos dulces porque la gente violó la ley que te dije en la entrevista anterior. La ley de la nutrición está en la boca. ¿Qué es lo que hay que comer? Muchas verduras. Tenemos ocho incisivos. 25% de la dieta, verduras. Verduras. Verduras de mar, la salga, verduras de hoja, de raíz, como rabanito, la arúbula, la col. Y tenemos 60% de muelas para moler granos. Granos de cereales y granos de menesto. Y solo hay cuatro caninos, que es el 12% para comer animales, para desgarrar la carne que ni punta tienen nuestros caninos. Sabemos que tenemos la clase de nutrición en la boca. Yo siempre digo, ¿no? Hace 40 años. Es como un parlamento. La mayoría parlamentaria son muelas para moler. ¿Cuántas muelas tenemos entre premolar y molar? 60%. Pero la gente le gusta comer carne. Y hay una falta de cultura nutricional. Entonces, para llevar la defensa, terminamos. Entre las plantas, romero, tomillo, sal. Entre los frutos, el limón. Entre la cebolla también es poderosísima, el ajo. Eso está estudiado, pero poco promocionado. El kion, palabra mayor, Dios. El kion hay que en todas formas. Gran antiviral. Yo no digo para este virus, que es un virus nuevo, pero sí para muchos virus, como el virus de la gripe, como el virus del herpes, de las aptas, de las verrugas. Porque tienen alto contenido de magnesio, como lo tienen las almendras, las pecanas, el garbanzo. Porque el magnesio está dentro de las células. Y los virus solo se replican dentro de las células. Si tomas magnesio en megadosis, o el cloruro de magnesio, en las dietas ricas en magnesio, que está en el cacao amargo, que está en la semilla de calabaza, todo eso se exporta. No lo dejas, o sea, le bloqueas la capacidad de replicarse a los virus. Los virus solo se replican dentro de las células. Y el magnesio, su concentración máxima es intracelular. Quisiera que nos diga, porque ya lo tengo todo ahí. Voy a hacer un repaso al final, porque ya lo tengo apuntado. Es en un estudio de la Universidad San Marcos, señala que nuestro sistema respiratorio también necesita estar fortalecido, principalmente al nivel de los alveolos. Y hay alimentos que pueden reforzar nuestro sistema respiratorio. ¿Nos puede decir cuáles son? De forma rápida, por favor. Intestino grueso, esto es medicina oriental, está conectado con pulmones. Para que el pulmón esté bien, las tripas tienen que estar limpias. Tiene que haber una buena evacuación entre 5 a 7 de la mañana. Si tú viajas a las alturas sin limpiar el intestino, te das oroche. Mira, eso se habla poco, porque dos especialidades, ¿no? La gastroenterología y la neumología. Pero están conectados. Intestino limpio, la salvia, las inhalaciones con el vapor de la linaza. Ahora venden perlas, aceite de ajo. Los pulmones necesitan que se baje la ingesta de lácteos. Necesitan los pulmones que se ingiera los balsámicos como el tomío, el romero y el quión. Son tres protectores. Y la vitamina E. La vitamina E es el anti-smog. Repito, tengo una prueba que se han hecho que poco se promociona. Animales dándole vitamina E, alfa-tocoferol, que está en el germen de trigo, en el sachainchi, ¿ya? En el omega-3 y hay el aceite de alfa-tocoferol, la vitamina E. Y a otro grupo no le dan vitamina E. Le someten a humo para intoxicar humo de fábrica, de cigarro, de carro. Luego lo sacrifican a las pobres ratas y los pulmones de las ratas que habían ingerido vitamina E, estaban igual, protegidos. Las otras estaban negras por la contaminación. Y eso, por favor, yo les sugiero algo. Si no hay castañas, nueces. Si no hay pecana, aceite de oliva. Si no, sachainchi. Tiene que haber almendras, ajonjolí. Esos aceites que contienen antioxidantes, como el omega-3, siempre en la dieta. Sobre todo, las almendras, consuman a diario, y el sachainchi, que es notable. Y un anti-infeccioso poderoso es el tocos, porque mejora el sistema inmunitario, que se llama lo que llamaban flora bacteriana, son las microbiotas. Mira, tenemos dos billones de bacterias buenas que necesitan fermentos. fermentos. Chicha de jora, tocos, chucrut. Lo digo en todas mis conferencias. Ese es lo último que hay, aumentar los probióticos. Taosí, mencí, el kimchi, que es una col coreana, y el chucrut, que es una col alemana fermentada. Y el taosí, el mencí, que cuesta baratísimo, en lugar de sal, la chicha de jora. Son probióticos, como el tocos, el kimchi, que eleva la inmunidad. Muchísimas gracias, doctor, por conectarse con nosotros. Le agradecemos todo esto. Vamos a presentarle un plato riquísimo, muy pronto, con todo esto, para alimentarnos mejor y enfrentar el COVID-19, que nos tiene a todos bastante temerosos. Gracias. Las respuestas están en nuestro canal de YouTube, Bien de Salud en YouTube. Tengo ahí 400 respuestas para sus interrogantes. YouTube, Bien de Salud. Muchas gracias por la confianza, de verdad, cuando quieras. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos a todo Perú 21. Le agradece el trabajo que todos los médicos, como ustedes, están haciendo día a día en favor de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias también a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Ya sabemos que tenemos una deliciosa lista que tenemos que estar preparados para poder comer el algarrobo, dátiles, quinoa. Yo he comido la semana pasada una deliciosa quinoa de manos de mi hermana. Muchas gracias. Kiwicha, algas, anchoveta, pecanas, hongos, el limón, que no se ha dicho la hierbabuena. Vamos a hacernos una rica limonada con la hierbabuena, champiñones, frejol, la salvia, tomillo, todos esos ingredientes que van a fortalecer nuestro sistema inmune. Estamos o no con coronavirus. Así que hay que saber alimentarnos. Agradecemos a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión y como siempre los invitamos a suscribirse a nuestra edición empresa a través de nuestra plataforma Perú Kiosco por solo 20 soles mensuales. Usted se puede suscribir a través de perukiosco.p. Buenas tardes.